Aquí, se fue por debajo. ¡Lady! Codo arriba, mano firme, relájate. Precisión, no velocidad. ¡Sí! No lo pierdas. ¡Niño! ¿Dónde estás? ¡Deprisa, padre! ¡Lo encontré! ¡Date prisa! ¡Atreus! ¡Vámonos despacio! ¡Espérame, niño! ¡Madre, por aquí! ¡Atreus! ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? ¡Lo siento! ¡Atreus! ¡No sabíamos que fuera de alguien! No es mío, es mi amigo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces, ayúdame. Aprieta aquí, por favor. ¡Se está desangrando! El último en su especie, en el reino, ¿y tú le disparas? ¿Necesitabas comida? Practicaba. Para practicar. De verdad lo siento. Mantén presionado ahí. La culpa es mía. Debe haber estado más atenta. ¡Va a morir! No lo permitiré. Tú, la flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Primero, al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. Ahora el derecho. Sosténlo fuerte. Bien. Ahora júntalos. Al mismo nivel. Sina. Foká. Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de esos árboles. ¿Lo llevas tú? Él no puede morir. Bien. Parece estar estable y calmado. Greta. Por aquí. Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre. Dijo que crecería para usarlo. Nunca antes te había visto por este bosque. Te debe extrañar por estar lejos de casa. Está... Está muerta. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. Cenizas. Fue su último deseo. Niño. En verdad... Lamento tu pérdida. Llegamos. ¿Vives en un árbol? No dentro. Debajo. ¡Emily! ¡Mira! Está bien. ¿Es agradable? Niño. Te lo prometo. Está solo. No lastimaría a nadie. Rápido. Colócalo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí. A padre tampoco le gusta a la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Shh. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo... Yo sé que eres un dios. No de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. ¡Eso no es asunto tuyo! A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros. Créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito verlos, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Bien. Unos berros. 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 ¿Me ayudas? ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Qué me pasa? Si lo perdí, era yo... Ya lo habías perdido. A partir de ahora, lo guardaré mejor. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Entonces nos vamos. Esperen. Debo agradecerles. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de... aquellos que quieran hacer tu viaje difícil. ¡Aguil! Luina. Luina. ¡Aimely! Hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de este bosque Sigan todo este camino Y luego diríjanse a la luz ¿Te volveremos a ver? Tanto o tampoco como deseen Ahora váyanse Ven, niño Este pasaje subterráneo debería conducirte de nuevo a tu camino a la montaña Solo usa el bote Espera, y toma esto Puedes usarlo para orientarte y moverte por el mundo Siempre te guiará hacia tus metas Ven, un bote Atreus, ven Ya voy, ya voy La también es entonces El отправista No se puede Hemos dejado ¿No está pesado? Sí No se ve muy pesado No se ve muy pesado No toques el agua ¿Por qué? ¿Sabes qué hay bajo la superficie? No, está oscuro Entonces no toques el agua No, está oscuro Encima de ti, fuego Buen tiro ¡Listo! ¡Listo! Pesadillas Mamá me hablaba de ellas Pensaba que no existían de verdad ¿Pesadillas? Sí Hacen que la gente tenga pesadillas ¿O es que son las pesadillas? No lo recuerdo bien Quisiera poder preguntar ¡Hej! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está la montaña! ¡Míralo cerca que estamos! Vamos a dar al mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta ¡Mira eso! ¡Es Thor! ¡Thor! Dios del trueno ¡Exacto! Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara vez Habló de alguno que no sintiera dolor Ah... Suena a Baldur Baldur Un dios Eysir Hijo de Odín y Frig Y Odín y el rey ¡Exacto! ¿Por qué preguntas? Tiene runas... En el pecho No llego a descifrarlas Dice... Sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió ¡Esos terminó! ¡De acuerdo! ¿Qué... ¿Es esto? ¡Es la serpiente del mundo! ¡No pierdas la calma! ¡Lo estoy! ¡Esto es genial! ¡Lo estoy! ¡Lo estoy! ¿Y habla? ¡Sí! ¡Mamá decía que es amable! ¡Te está diciendo! ¡No te multeas! ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! ¡Alto! ¡Hay un barco que naufragó! ¿Lo ves? Y ahí está la estatua de Thor. Pero ahora puedo ver más de ella. El agua descendió cuando la serpiente se elevó. ¡Ah! Y por eso no estaba esa playa antes. ¿La ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! ¡Ese edificio lleva de la montaña al Templo Dorado! Todo estaba debajo de la superficie. Excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, junto a la bandera. Vamos al muelle primero, ¿verdad? Seremos los primeros en caminar sobre él. ¿Quién sabe desde hace cuánto tiempo? ¿Conoces a esa serpiente? Es uno de los gigantes. Es tan grande que rodea el mundo entero y se muerde su propia cola. Una exageración. No sé. A mí me pareció bastante grande. ¡La serpiente del mundo llega hasta aquí! ¡Te dije que era grande! Podríamos atracar aquí. ¡Mira! ¡Una antorcha! Una antorcha está hecha de madera. Eso es un bracero. ¡Un bracero! Parece que tiene algo escrito. ¿Quieres que lo lea? ¡Kabeikia! ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¡Listo y a la espera! ¡Listo y a la espera! ¡Cuidado, ataca del hielo! ¡Cuidado, ataca del hielo! ¡Increíble! ¡Estoy sin alguien! ¡Bien peleamos ustedes dos! ¿Qué es eso? Un espíritu. ¡Nos está hablando! ¡Y también te escucho a ti! ¡No tengas miedo! ¡No! ¿Estás muerto? ¡Eres muy perceptivo! ¡Ey, prudente! Ten cuidado al encender estos vaceros. Las llamas atraen al acello y a los caminantes de Hel como polillas. Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática. ¿Nosotros? Otros espíritus. El lago de los nueve está repleto de ellos. La mayoría puede partir de este reino. Pero los afortunados nos quedamos en Midgard. Hasta que nuestros asuntos estén en orden. Quizá tú puedas ayudarnos. No queremos ayudarte, espíritu. ¡Ah! Pero ya lo hicieron. Tan solo quería ver el cielo una vez más. Adiós. ¡Vaya! ¡Desapareció! Vamos. No nos distraigamos. No nos distraigamos. Parece que será mejor estar atentos a más espíritus. ¿Qué dije de las distracciones? Parece que requerían ayuda. Son espíritus, niño. Cosas muertas. No tienen necesidades. Solo deseos. Se siente mal ignorarlos. Superarás lo que sientes. Mamá habría querido ayudarlos. ¿Qué dijiste, niño? Nada. Eso me imaginé. Ah, otro bracero. Supongo que quieres encenderlo. ¿Puedo? ¡Cabeikia! ¡Masadilla! ¡Padre! ¡Es tu oportunidad! ¡Lista! ¡Cuidado atrás! ¡Masadilla! 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 ¡Toma! ¡Masadilla! ¡Uno menos! ¿Qué te pareció? Un comienzo de ese. No puedo creerlo. ¿Están vivos? ¡Otro espíritu! Sí, otro espíritu. ¡Hola! No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido. ¿A qué te refieres? La desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Sabes cuál es su causa? ¿Sabes cuál es su causa? No estoy seguro, pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo, junto con la gran inundación que la siguió. Muchos se ahogaron. Yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Necesitas algo de nosotros? Niño, solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido. Gracias. Niño, ¿qué te dije sobre ofrecer ayuda? Que no. Correcto. Pero, ¿y si...? No es debatible. Debes aprender a concentrarte. Solo debe importarte nuestro viaje. Pero, ¿y si pueden ayudarnos? Ese parecía saber algo sobre el lago. ¿Y eso en qué ayuda a nuestra meta? Hay que preguntar para saber. Oye, ¿eso podría ser valioso? Oye, ¿eso podría ser valioso? Bueno, valió la pena. No conozco estas runas. Si encontramos una clave, seguro podré descifrarlas. ¡Suscríbete al canal! Vaya estatua ¿Quién la construyó? No lo sé Muy bien, esperaba poder explorar un poco Si queremos seguir viajando, es porque sabemos volver aquí ¿Atacamos aquí? ¿Qué? 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 ¡Detrás de ti, fuego! ¡Aún no! Niño, por aquí. Es como un dibujo. ¿Será un mapa? ¡Uy! ¡Quiz es un mapa del tesoro! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto aquí? ¡Mucho tiempo! ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí. Pero si es el machote, barbudo y su semillita. Tengo algo para ustedes dos. ¿Brock? ¿Pero cómo has...? No es asunto suyo. Ahora entren porque tengo algo para ustedes. Y no se atrevan a poner sus ojos encima porque yo lo vi primero. ¿Cómo digas? ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia. Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda, la gente saldrá por fin de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¡Miren esto! ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! Toma esto. Esas rocas de allá, con esa llave de Yggdrasil, pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Un atajo entre los reinos. Si ven alguna allá afuera, úsenla para volver aquí rápido. Pero es un camino único. Vuelven aquí y a ningún otro lado. Eso sí, hagan lo que hagan. Nunca, 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 se lancen por el borde del camino. A menos que deseen la muerte. Sí, no creo que sea nuestro deseo. A ver, ¿qué rompieron? Mucha suerte con toda esa matanza. No, 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 no. ¡Atreus, aquí! Sí, padre. ¡Atreus, aquí! ¡Atreus! ¿Qué es esto? Un cuerno. Llegamos al final. ¿Podemos soplarlo? Sin saber el resultado. Siempre presionamos los botones y tiramos de las manijas que vemos. Cuyos resultados podemos predecir. No, esto es otra cosa. Tenemos que desarrollar tus instintos. ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Estoy listo! ¡Concéntrate! ¡Claro derecho! Creo que ya lo tienes. Con suerte, esa torre conduce a la montaña. Estoy listo. No soy capaz de descifrarlas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Derecha! No soy capaz de descifrarlas. ¿Qué es eso? ¡Apesta! Veneno. ¡Mira aquí! ¡Otro! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu madre las llamaba postes de agravio. Magia venenosa. Ella fue quien me mostró cómo inutilizarlas. ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo. Sí. Hay mucha niebla. ¡Otro enano! ¡Debemos! No, es irrelevante. Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero no la hicimos para ti. Hasta un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que me desagradaría que le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fei murió? Yo siento mucho ir eso. Era una gran guerrera. Y una gran mujer. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero... nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero... conociendo a tu madre... habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el... hacha por mi... hermano. ¡Claro! Eres hermano de Brock. La otra mitad del sello está aquí. El azul es tu hermano. Sí. Aunque mis talentos son muy superiores. De verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras. Sí. Pero... ¿Podrías ponerla en el suelo? La... La empuñadura está... asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces... solo voy a... Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Ah, eso. Lo llamo el Movedor Celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. ¿De verdad le hicieron esa hacha a mi madre? Ah, la reconocería donde sea. En mi opinión, es de nuestros mejores trabajos. Imbuida con los gritos retumbantes de 20 troles de la escarcha. Dos arriba, dos abajo. ¿Por qué ella? ¿Cómo la conocieron? Ella nos buscó en un principio. Mira. Una mujer especial. Quería proteger a la gente. Pensamos que así podríamos darle poder a alguien que lo usaría para hacer el bien. Hasta hablaba nuestra lengua nativa. Dijo... Madurim Sem Gengor. Eyo digo es... Gengor Ain. ¡Exacto! Impresionante. Creo que tu mirada transmite mucho de ello. ¿Sabes? Gracias, In... ¡No me toques! ¿Qué? ¡No lo hice! ¡Ni lo haré! Volveré después. ¡Feliz por satisfacer! ¡Feliz por satisfacer! ¡No! ¡Viva! 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 ¡Sí! ¡Toma! ¡Viva! 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 ¡No estoy listo! ¡Viva! ¡Los acabamos! ¡Viva! 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 ¿Todos los enanos son tan extraños como Brock y Sindri? No ¿Por qué no se llevarán bien? Digo, son familia Ese es su problema, niño Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!